En este primer round especial, Emil Mariani les acompaña, usted está en Caribbean TV en este primer round especial sobre la saga de Predator. Esta película, aquella se llamaba la original Predator y esta se llama The Predator. Esa es la única gran diferencia para diferenciar una de otra, vamos a decirlo así. Fíjate lo que es el reciclaje, originalmente Hunter, firmada como Hunter, después dicen, no van a ponerle The Predator y finalmente le quitan D y le dan como Predator. Ahora están utilizando The Predator otra vez. Correcto. Exactamente. Aquí tenemos el póster de promoción, por lo menos lo que se llama el teaser, el teaser póster de la película. Vamos a abrirlo aquí para que ustedes más o menos lo... Mirenlo ahí, El Depredador, la cacería ha evolucionado. Pero fíjense lo que es el póster, vamos a ver como nuestro amigo Frank hace aquí que se note. Es la mano de Predator, como atacando, cogiendo la misma máscara de él. A otro Predator. A otro Predator. Porque ahí está la columna. Guau, sí, ahí está, mira la columna, o sea, ahí lo de FIFA Raw ya, ahí está cayendo la sangre verde. Guau. Bueno, tenemos supuestamente un Depredador sorpresa en esta película, uno más grande, fiero, super, con una armadura más grande, la máscara es parecida, pero negra, tengo entendido. Claro, es que yo vi, estaba casualmente, oyendo una entrevista que se le hizo a Shane Black, que es el director de la película, y que como tú dijiste, participó como Hawkins en la primera. Y él dice que lo que motivó él en este caso a escribir la película fue el hecho de que mandan un Predator aquí a la Tierra, lo matan en el 87, mandan uno en el 92 y vuelven y lo matan. La gente en el planeta están como medio aquí ya, pero venga, ¿qué es lo que está pasando en la Tierra? Que esta situación se está repitiendo. Entonces, mandan un grupo más de Predatores. Entonces, el plano del super Predator, ya él confirmó que es un Predator que se está hibridando el mismo. Cada vez que él mata una especie, él incluye el ADN con el de él y se va mejorando. Entonces, esto hace que el Predator no necesite una armadura ya como la que llevan los originales, sino que él la crece en su piel. Tiene, en este caso, entonces, ya un sistema de invisibilidad integrado, al parecer, específicamente por las noches, por ejemplo, dice que se pone negro totalmente noche, que no se ve bien. La vista es mejorada, el tamaño es superior a un Predator normal, a un Yantra normal. O sea, que este no va a ver como nos ponía en la primera que él veía, que él nada más veía el calor y veía la figura así azul, rojo y amarillo. Yo quisiera ver cómo lo van a hacer, porque el Predator clásico vuelve y aparece aquí, pero con una mejor armadura, una armadura mucho más estilizada. A mí me estaban diciendo que parece una armadura egipcia. Bueno, no estaría mal, porque acuérdate que Alien contra Predator dicen que ellos fueron los que trajeron la tecnología para crear las cosas, las pirámides, tanto las aztecas, las mayas. Eso sale en Alien vs. Predator. Claro, también. Entonces, también las egipcias. Entonces, a mí me parece que esa armadura es muy slick, muy bonita, pero parece como un faraón, porque hay muchos tintes de oro y plata incluidos dentro del diseño. El Super Predator, ya ustedes lo vieron en la promoción, que es un Predator de 10 pies. O sea, le lleva 3 pies al Predator normal y es súper fuerte. Se estaba hablando de que, preguntándose si era una hembra. Él dice que no, que no es una hembra, que no se ha hablado acerca de presentar a las hembras en la película. ¿Se sabe el actor que está en las partes que se ha disfrazado utilizando este traje ahora? Son varios actores, hay muchos Predatores. Hay más de 3 personajes que se disfrazan del Predator. Actualmente, quien está tomando el rol del Predator en la mayoría de las películas que ustedes han visto después de Predator 2 es un actor que se llama Ian White, que es un actor que mide 7'2 y es un actor que tiene un entrenamiento también muy parecido. O sea, que él estuvo en Predators, la de Adrian Brody. Él no, él no estuvo en Predators, porque la compañía que hizo los efectos especiales no era la misma que hizo Alien vs. Predator, que era Addy Studios. Una división, fue unos muchachos que se separaron de Stan Winston, sino que fue la compañía de Robert Rodríguez que hizo Predators, Travel Maker, que tiene su propia compañía para ellos crear sus efectos especiales. Él dice, dame un dinero, ya, ya, vámonos, esto se acabó. No, no, por esos datos que tuviste que dar, ¿cuánto es que tú necesitas? No, pero eso no lo sabe nadie en este país. No, me da verdad. Ni el Google dice eso. No, no, pero Ian White es un buen actor, ustedes lo conocen como los gigantes de Juego de Tronos. Te voy a hacer una interrupción ahí, pero ¿te gustó Predators, la de Adrian Brody? Yo te voy a decir una cosa, yo cuando estoy estresado y quiero dormirme rápido, o sea que me quiero relajar, yo pongo Predators en la noche. Y esa película cuando están tirando tiros, ahí es que yo caigo dormido, porque una película que me gusta de principio a fin, y una película que salió barata. Pero ¿cómo que tú te duermes? Yo no sé. Yo la pongo y me relajo. Pero diga, tu esposa es la coleccionista de esas cosas. Sí, la obra es la que le gusta a los Predators en físico, así. Y ella tiene todas las películas, mi hermanito. Sí, ya tenemos todas las películas allá, ella va por seis Predators. No te las presta ni nada de eso. No, no, ella te la deja poner, no hay problema. Te la deja poner la mano. Exactamente, no hay problema. Y gracias a la pasión de ella, yo me gustaba la película, pero he ido siguiendo las estadísticas de la película, a cuál fue mejor, a cuál no, dónde se gastó más. Y déjeme decir una cosa, las películas de los Predators son películas baratas. La mayoría no exceden los 60 millones de dólares en presupuesto. Wow. Ni siquiera a esta nueva que viene. Esta no, a esta la invirtieron. Todavía no se ha hecho público el gasto total, pero, por ejemplo, la película donde el presupuesto subió fue en Predator 2, que dan unos 30 millones, pero ya para Alien contra Predator le dan un presupuesto a Anderson, a Paul W. Sanders, que es el director, de unos 60 millones, pero la película hace casi 190. O sea que la película fue muy aceptada. Y si vale la pena aclarar, no sé si te acuerdas, tú sabes que una de las cosas que nos ha dejado disfrutar a gente como nuestro productor y nosotros, que nos gustan estas cosas, el YouTube, si hay algo que ha permitido, es que tú ves lo que le llamamos fan films. Sí. Los inventos que hacen los fans que tienen cámaras y equipos. Y algunos tienen unos recursos que tú dices, escúseme hermano, ¿de dónde salió usted? Hay una película que se llama Predator Dark Ages, que es muy buena. Pero hay una que hicieron de Batman contra Alien y salen los Predator al final también. También, muy buena, de verdad. Con los trajes de verdad y todo, o sea, que tú te quedas, ¿de dónde estos tipos sacaron estos cuartos y en tu disfraz? Y hasta el Batman se ve chulísimo en ese video. Yo lo tengo en un DVD porque me encanta verlo. Yo a cada rato la pongo y son películas que tienen muy buena calidad para el presupuesto que deben haber tenido. Y podemos hablar de esa influencia de los grandes Predator que hay hasta un famoso libro cómic. Yo lo tengo de Batman versus Predator. Yo tengo Batman contra Predator, Superman contra Predator, Predator contra Tarzan, Predator contra Archie. Hay un Predator contra Archie. Y matan a Archie al final. Tú me estás relajando. Y Betty y Verónica matan al Predator. ¿En serio? No, pero yo no he visto eso. No, ni quiero. No, pero... No lo he visto ni quiero. Es con el estilo de dibujo de Archie y todo. Tú me estás relajando. No, de verdad. Tú puedes buscarlo en... Y Verónica y las otras matan al Predator. Sí, ella desconsolada cuando le matan a Archie. Ellas apuñalan entonces al Predator porque un paquito súper salvaje, déjame decirte. Un paquito para mí. Y de esos que has visto, que los has leído, que los tienes, ¿cuál te ha gustado? ¿Te ha parecido más...? Me gustó mucho el de Batman. El de Batman. A mí el de Batman y Predator me encantó. Es una persona que es un humano contra el Predator. Porque el de Superman tiene que utilizar la técnica vieja de enfermar a Superman con un virus extraterrestre para bajar la fuerza. Entonces, puedes enfrentar de tú a tú con él y eso. Lo mismo que utilizaron cuando hicieron el crossover de Superman contra él y en que lo contaminan. Y entonces lo mandan a un planeta que está en un... Perdón, es un asteroide, en verdad, con una ciudad que parece kriptoniana, sin el sol y él comienza a perder fuerza. Y si lo vemos desde un punto de vista, Batman es el personaje perfecto para enfrentar a este tipo de personajes. Es una historia de investigación porque comienzan a matar a los jefes de la mafia en Ciudad Gótica y Batman comienza a investigar qué es lo que está pasando. Y termina también en una selva, también con unos cazadores a los primeros, investigando y eso. Y él lo mete en la propiedad buena al final y él arrasa con el Predator, le da una golpeada que eso da hasta pena. De verdad, es que Batman abusó del pobre ya. Sí, pero escúseme, a mí me gustó la parte de que Archie y Verónica y la otra contra el Predator. Pero eso no se lo creen ellos ni en el Paquito. Oye, agarran a Torombolo. Y en el mismo Paquito se creen ellos que mataron al Predator. Agarran a pobre Torombolo y le arrancan la cabeza y le quitan la piel. El gorrito. Solo el gorrito se queda en el cráneo. Se queda en la cabeza. En el cráneo. No, 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 no. Parece atornillado. No, 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 no. Estamos hablando de cosas aquí que solo nuestro querido amigo Laureado Ortega puede. Puede aportar. Laureado, vamos a hablar un ching antes de irnos ya a la próxima película. Las armas principales que se recuerdan por lo menos desde el primer Predator, el de Schwarzenegger. Él tiene este rayo aquí en el hombro. Exactamente. Fran, ayúdanos aquí por favor. El arma de láser. El arma de láser que va para donde él mira. Está totalmente en este caso anexada a su cabeza. O sea, la máscara, la biomáscara para poder en este caso. El famoso garra que es la guantilla que sale de las garras. Tiene también. Tiene la mira láser si mal no recuerdo también. Porque todo está incluido en este caso entonces la máscara, la biomáscara, que es la máscara como biológica, que es para que él pueda respirar. Porque los predadores respiran básicamente lo que es una proto atmósfera. O sea, lo que había aquí en la tierra antes de que nosotros subiéramos. Algo muy parecido a lo que había durante el tiempo de los universitarios, un poquito más para atrás. Y entonces, ¿cómo él respira bien en la selva de Schwarzenegger? No, porque él anda con su máscara, pero cuando él se la quita, tú sabes que... Él puede respirar, pero con menos facilidad. Con menos facilidad, exactamente. Pero eso nada más lo sabes tú, laureado, en este país, ¿eh? No, no. Yo en mi vida había oído ese dato. No, no, no. Yo no sabía eso. ¿Qué otra arma que nos recordemos desde acá? La cosa más importante que es que tiene aquí atrás en este parla, que es el kit de medicina para poderse curar. Ah, que eso lo usa en la primera. Claro. Él lo saca y lo abre y se... Y en la segunda también lo utiliza. Y se mejora las heridas. Sí, para poderse curar, porque eso es parte del asunto. La armadura. Aunque en el primer predator la armadura era muy limitada, en este caso solamente la parte de arriba pectoral. Después de eso comienza, a medida que aumenta el presupuesto, pues entonces me la incluyen una lanza. En este caso también... Esta lanza está por aquí. Así mismo una lanza. La engancha. Una cuchilla o un cuchillo. También el soryuken, que es una especie de estrella para él cortar tirándola. ¿Te acuerdas? Que se abre y se cierra. ¿Cómo se llama la estrella? Un soryuken. Ok. No sé si hay relaciones con Street Fighter. Sí, sí. No, no, no. Está bien. Muchachos, me va a parar un psiquiatra. Sí. Este guante que le veo aquí en la izquierda, que no recuerdo, ¿qué hace ese? El guante regula entonces la función de la máscara, pero también tiene un detonador atómico. Por si acaso el predator falla y tiene que matar. En la primera usa el autodestrucción. Y también en la segunda también lo utiliza, pero también en la tercera. O sea, en Alien contra Predator es uno de los elementos principales para acabar con la pirámide. Pero también en Predator contra Alien, el Rekin, en la segunda parte, de esa franquicia. También el wolf predator, que es el solitario, trata de utilizarlo. Lo recordamos por la primera, nos recordamos que él tiene una forma de camuflajearse con la naturaleza. Sí, ese es. Ese poder no lo tiene él, es la armadura que se lo da. Es la armadura que trae exactamente. Es la armadura que trae esa habilidad con sus controles y eso ahí. Y eso es prácticamente una de sus armas más efectivas para poder esconderse. Y él ve en un sentido de colores, pero él lo que ve más es el calor de los seres que ven. Exactamente. Ellos ven infrarrojo naturalmente, pero la máscara regula y mejora la visión. Ok, ok. Entonces se supone que este próximo nuevo Predator. El super Predator supuestamente no necesita ya maquinaria ni ningún tipo de aditamento extra. Y ve normal, normal, como nosotros. Él seguirá viendo en infrarrojo, pero muy, muy mejorada ya la visión, porque se está incluyendo ADN de otros tipos de especies, de la matica. Háblanos de esta próxima película, ¿qué sabemos de ella? La sinopsis no ha sido muy específica. Dame los nombres, no, no. Antes de que te vea la sinopsis, dame los nombres de los tipos de esto. Los yantuas. Lo que pasa es que... ¿Cuál era el nombre de la raza de la primera? No, son prácticamente, los yantuas son todos prácticamente... ¿Yantuas? Sí, así es que se diría en español, más o menos, yantuas, porque que... Yantuas, ok. Yo tengo muchos amigos, pero se refieren... La misma palabra la dicen de diferentes formas, en inglés es un lío también, en español es otro, pero es una especie en específica que vive en Yantuas Prime, que es el planeta de ellos, y que se dedican a la casa. Ok. Ellos tienen una... ¿Dónde tú averiguaste esa valla? No, eso es conocimiento básico por los paquitos de Dark Horse Comics. Por los paquitos de Dark Horse Comics. Exactamente, y se hacen todos como un canon, básicamente. Ellos son una... Se diría que una sociedad matriarcal, las hembras son más fuertes que los varones, en este caso. Oh. Son del mismo tamaño y quizá un poquito más altas, mucho más delgadas. Ah, ahí porque puso el movimiento Me Too en ese planeta, seguro que sí. Exactamente. Exactamente. ¿El nuevo tiene algún supernombre o es superyantua o llanto especial? Se le dice sencillamente como el superpredator se le conoce ahora, pero yo sé que Shane Black nos va a sorprender con algo. Danos la sinopsis, ¿qué sabes de esta próxima película? Hasta ahora sé que es una continuación directa de Predator 2, 31, 32 años después. El personaje de Peter Kiss, que es interpretado por Gary Busey, ahora se presenta al hijo de él, supuestamente aquella vez el grupo que seguía a los predatores se ha transformado en el proyecto Stargazer, que son la gente que están siguiendo todos estos predatores que han visitado al mundo y están tratando de recolectar toda esa data, todos los artículos que ellos pueden conseguir del predator y al mismo tiempo tratan de reclutar a las personas que han sobrevivido o que han tenido experiencia directa en este caso con el predator para poder manejar situaciones. ¿No se nombrará nada de Arnold, de su personaje? ¿No habrá ninguna conexión con la primera? Arnold le han ofrecido retornar a la franquicia en tres ocasiones. Predator 2 no quiso por problema de pago. Cuando viene a él en contra Predator, él estaba corriendo para ser gobernador. Le dijo, mira, si yo pierdo, participo. Si gano, lamentablemente no vuelvo. Después se habló también en el en contra Predator 2 y Predators de Rodríguez, en donde se le iba a dar un cambio súper especial al final, pero él no quiso participar. Lo que sí tuvo esa Predator es que lo mencionan, la muchacha. Mencionan al personaje de él y cuando vino el primer monstruo y eso. Eso me gustó mucho. Sí, se hace una referencia directa porque Predators no toma en consideración a él en contra Predator, sino que ellos lo que hacen básicamente es que continúan la línea de Predator 2 directamente a Predators. Eso es lo que ellos están haciendo en esa película. ¿Y esta se va a desarrollar en una selva o es en la ciudad? No, este es citadina totalmente. Esto va a ser en un barrio, en un suburbio. O sea, que aquí va a haber una destrucción de todo. Y este grupo Stargazers descubren, parece que a uno de los monstruos escondidos aquí. Ellos supuestamente tienen Predators que han desertado. Eso según es lo que tengo. O sea, ellos tienen un Predator trabajando con ellos, ayudándolo a cazar a otros Predators. Pero aquí hay un giro fuerte. Entonces yo la película, la gente la comenzó a criticar sin verla. Yo dije, bueno, yo, para mí una película de Predator es una película buena. No importa, pero que pase. Porque es un retorno al personaje. Pero ya, es un hecho interesante eso que estás explicando ahí. Lo que yo quiero ver es cómo ellos van a manejar al Super Predator. O sea, cómo lo introducen dentro de este lío y ver en este caso cómo se porta el personaje. Shane Black dice que a él no le interesa cambiar al Predator. A él lo que le interesa es recobrar el terror original de la película hacia el personaje. Porque el Predator está ahí mismo, arriba con Freddy Krueger, con Jason. Él está con Ellie, básicamente como personaje de terror, de ficción. Sí, y la primera impactó a nivel de... O sea, uno tuvo una expectativa de miedo mientras se iba desarrollando el que uno no entendía qué era eso que atacaba al grupo de Schwarzenegger. Claro, exactamente. Eso es lo que mantenía la gente. Ya eso ahora mismo es un poquito difícil conseguirlo, pero él va a tratar de lograr eso. Por eso es que se para la filmación, se termina la filmación de la película, se enseña la película en un grupo y la gente dice, pero a mí no me da miedo porque la mayoría de las escenas están en el de día. Y él dice, ¿cómo va a ser? ¿Era para que ustedes vean mejor el Predator? No, a nosotros no me interesa ver el Predator, que se vea bien. Nosotros lo que queremos es que se vea, que dé miedo. Entonces tuvieron que filmar muchas de las escenas de peleas de noche otra vez. Entonces él dice que él va a tratar que en el DVD y en el Blu-ray cuando salgan, él dice, ojalá me apoyen en esto, me den los chelitos que se van a pasar a una versión PM y AM. O sea, que no tenemos mucha esperanza de ver mucho físicamente entonces a este Predator. Yo prefiero que no esté sobreexpuesto. ¿Tú lo prefieres así? Yo lo prefiero así, de verdad. A mí me gustaría que no tuviera sobreexpuesto, especialmente el Super Predator. O sea, que me deje un poquito más a la imaginación. Wow. De nosotros, sí. Y entiendes que Shane Black, él ha sido actor y productor y escritor, pero él no ha dirigido mucho cine. ¿Tú entiendes que hará un buen trabajo? A pesar de que es una película que está contando con un buen presupuesto. Yo te voy a decir algo que a ti te va a sorprender. Shane Black es un director para ti, para mí, para Elías, para Frank, que somos gente que crecimos en los 80 y los 90. Porque un director ochentero, esencialmente. Ese es un tipo que te hizo The Wise Guys, el tipo que te hizo Kiss Kiss Bang Bang, te hizo Iron Man, que lo criticaron desde el chiste muy pesado. ¿Te entiendes? Pero ese es el tipo de dirección que él hace. A él lo buscan porque piensan que él puede mantener la calidad de la primera película. Yo me río porque él no escribió absolutamente nada en la primera película. Él dijo que el guión hecho por Jim y John era bastante bueno. Tomás, los hermanos Tomás. Y que él, esos fueron unos cuartos ganados suaves. Dice, gracias a eso, mira cómo me está llegando esos cuartos a mí también después de tiempo. ¿Por qué me ponen a dirigir esta película? Ahora, él dice que sí, que él va a tratar de mantener la sensibilidad del personaje y a tratar de mantener un predator agresivo, que es de terror. ¿Me entiendes? Y hacer personajes alrededor del predator que sean interesantes. Laureado, un placer tenerte con nosotros. Muchísimas gracias. Señor. Tengo opiniones, pero más que excelentes. Creo que nos has iluminado a todos nosotros en el conocimiento y las expectativas que podemos tener con esta próxima película del predator. Te agradecemos a este muñeco que nos regalaste a la producción. Uy, que ha tenido con la predator de verdad. No era regalo, el muñeco. Que Laura. Perdón, me disculpen, pensé que era un regalo a la producción. Perdón, un error, me puedo equivocar, perdón. Nada, te íbamos a regalar este póster, pero en verdad tú me tienes que dar una por atrás de la roja. Una por atrás para mí. Aureado, porque si no, el póster no te va a salir tampoco. Emil Mariani he estado con ustedes en este primer round especial. Gracias por habernos acompañado y simplemente esperar Predator pronto en nuestras salas de cine de Caribbean Cinebase. Recuerden, estamos en el 1 de Altiz, 399 en HD y en el 68 de Claro y 1068 en HD en Claro TV. Gracias por haber estado con nosotros. Siga con la programación exclusiva de Caribbean TV. Emil Mariani les dice hasta el próximo primer round. Y como diría mi compañero y verdadero moderador, cambio y fuera, bebé. Bebé. ¡Gracias por ver el video!